Hola, dice el presidente de San Cayetano, la empresa que les vamos a enseñar hoy, que cada cinco años él y su equipo tienen que replantearse el negocio. Su padre empezó hace más de medio siglo haciendo cajas de semillas, luego cajas para confección y para confiterías. Hoy son líderes mundiales en envases para pesca. Cada cinco años una revisión porque la sociedad, el consumo, el mercado evolucionan y les obligan a hacerlo a ellos. Lo último, lo que venderán el mes que viene, un envase revolucionario y único con el que dicen que pueden cambiar el mundo. Si un piso mide 200 metros cuadrados creo que ya es un piso grande, un piso normal es 100 metros cuadrados, pues mil pisos, nosotros podríamos empapelar mil pisos todas las mañanas. Viendo cajas por ahí dice, estas las hago yo mejor. A veces te llevas un plego a casa, vas a decir, mira qué caja he tirado hoy y tal, qué bonita. Somos líderes mundiales en el sector de la pesca, en especial en el camarán congelado. Estamos poniendo en marcha una patente nueva a nivel mundial. Esto es cartón y esto la gran diferencia es que yo lo puedo tirar al jardín y en 90 días ha desaparecido. San Cayetano fue la primera empresa de su sector que creó un departamento específico de I más D y siempre se ha diferenciado por esa apuesta. Hoy vamos a hablar de innovación porque también les vamos a enseñar otro producto nacido en Castilla y León, un protector cervical para motoristas. Ahora a nadie se le ocurriría ir sin casco. Yo os digo que con este sistema de protectores cervicales nos pasa lo mismo. Una vez que te lo pones, cuando ya no lo llevas, te sientes como que te falta algo. Y realmente te aporta ese plus de seguridad que actualmente no disponemos de. Nuestro emblema es every day y everywhere, o sea que lo puedes usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier día, porque te vale para actividades de campo, para actividades de venir en moto a trabajar. Les aclararemos lo que pasa con la deuda de los ayuntamientos, hablaremos de actualidad y para empezar vamos a descubrir un mundo nuevo, el de los envases hechos a partir de papel, pero que resisten el agua, pueden usarse en microondas, a la vez contienen, protegen y venden con su imagen y por si fuera poco, conservan el planeta. Que nadie subestime una caja de cartón. Todo va en una caja de cartón. Todo. Hay de todo tipo de cajas, 6 puntos, 4 puntos, 2 barandillas, de todo tipo de cajas, tamaños y calidades de cartón. Buah, es incalculable. Cajas en bases, primarios, secundarios, expositores. Hacemos cajas de todo tipo, pero vamos, somos líderes en el mercado en temas cajas para pescado. Fabricar millones y millones de cajas de langostinos. Yo ya distingo la variedad de un langostino según le veo la cara. Plastificados, sapinos, estucados y con cualquier tipo de cola, frías y calientes. Al año podemos hablar de 600, 700 millones de unidades. Si un piso mide 200 metros cuadrados, creo que ya es un piso grande. Un piso normal es 100 metros cuadrados. Pues mil pisos, nosotros podríamos empapelar mil pisos todas las mañanas. Hay estuches que pueden llevar una colonia, hay otras cajas que llevan vino. La caja que nos viene con la televisión, cada una tiene una altura muy diferente. Se ha hecho con una onda muy diferente porque la función de esa caja, una es decorativa, otra es de protección. No es lo mismo proteger unos tornillos que una televisión de plasma. Nosotros luchamos por que llegue en las mejores condiciones y que sirva para lo que nos han pedido. Si era para transporte, que el producto llegue en perfectas condiciones. Si era para vender, que consiga deslumbrar al cliente y que compre. Y si era para usarse en casa, pues que se pueda usar. Incluso yo en mi casa algunas veces les he metido en lavavajillas y rehusado. Cada una tendrá una resistencia mayor, se habrá hecho con unos papeles diferentes y por supuesto tendrá un coste diferente. Desde duro de los de antiguamente hasta 300 pesetas. O sea, desde 0,06 hasta 3 euros. Partiendo de una bobina de papel somos capaces de terminar prácticamente cualquier producto. O sea, somos capaces de hacer el embalaje, somos capaces de darle la imagen, de poner las ventanas, de hacer todo tipo de acabados, de poner asas de papel, de hacer pegados, impresiones, plastificados, todo tipo de acabados integrados en esta planta. A partir de bobinas de papel nosotros fabricamos plancha de cartón ondulado. Esta era una bobina de papel normal, lisa. Esto era también una bobina de papel lisa, pero que ha pasado entre dos rodillos de ondular. Se ha formado una onda, luego le hemos aplicado una cola de almidón que ha hecho que se pegue un papel a otro. Y ya hemos formado media plancha de cartón. Esto es una altura de onda que le llamamos microcanal o canal 1, que tiene un milímetro de alto. Y por ejemplo, aquí tenemos otra plancha que sería el resultado de algo como esto haberle pegado otra capa de papel. Entonces ya esto es lo que vemos en el mercado más normalmente, lo que forma una caja de cartón. Esta onda es mucho más alta, esto se le llama canal 5, onda C, tiene 4 milímetros de altura. Antes, cada vez que se quería fabricar una caja, se hacía con una materia prima virgen, nueva. Ahora mismo la tasa que hay de fibra virgen que se utiliza para la fabricación de envases es muy baja. Solamente se utilizan aquellos que necesitan tener unas características muy especiales de protección contra la humedad o de determinada resistencia. Si no, ahora se pueden reciclar los envases muchas veces. La grande resiste más. ¿Qué inconveniente tiene? Que consume más papel, resulta más cara y que abulta más, que ocupa más en cualquier almacén, en cualquier transporte, en un camión, en un barco, en un avión incluso, que a veces van por avión. Claro, dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre una caja de 4 milímetros y una de 1? Pues en una hay poca diferencia. En muchas cajas, en miles de cajas, la diferencia ya es muy, muy considerable. Este es el departamento de calidad, donde controlamos absolutamente tanto las materias primas que entran como los productos terminados que salen al mercado. Para ello tenemos todos los equipos que veis. Se llegan a resultados sorprendentes en cuanto a resistencia. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, el peso que... La resistencia que soporta la caja, los kilos, sobre todo para garantizar el apilamiento y que la caja soporta lo que el cliente nos pide. Yo he estado encima de cajas de cartón. Hay personas que se creen que no puede aguantar tanto. Aguantan muchos, muchos kilos, hasta toneladas, el propio cartón. Parece mentira, pero sí. Buscando su funcionalidad y a un precio competitivo. Porque si ahora los precios los marcan en el mercado y el servicio y la calidad se da por hecho. Entonces tienes que aportar algo diferente. Evidentemente en este momento la gente mira muchísimo el precio. Pero al mismo precio, aquello que me llama más la atención o que me parece que tiene un producto que contiene más cantidad o más calidad, me lo acabo llevando. Probablemente el proteger y el transportar fue el origen del uso del envase y del embalaje. La imagen sigue siendo muy importante. Las empresas de marketing estudian muchísimo los envases. La caja hoy en día es parte del marketing. Cada vez en los lineales vemos menos productos desnudos, sino que vemos productos que están envueltos en algún tipo de envase. Una de las cosas que nos encanta es que nos traigan un producto y que nos digan cómo le podemos decorar y envolver. Y se lleva la caja puesta. Viene aquí, explica sus ideas y a partir del producto se desarrolla una estructura y luego se viste la estructura con imágenes o con lo que el cliente quiera. Hay cajas complicadas porque son de gran calidad. Cada vez vienen los clientes más exigentes y quieren en cartones más finos hacer más dibujos. Una caja que va en blanco no dice nada. Una caja que lleva color, un color rojizo, magentoso, granate, amarillo y tal. La caja ahí te dice que es una caja que es bonita. Hace unos años el morado estaba prohibido y si te fijas ahora en todo está el morado. Y ahora dicen que va a venir el verde esmeralda. Eso ya lo veremos. Eso es un densitómetro. Eso lo que hace es leer el color y en vez de tener el juicio del crítico con la vista y decir que necesita más azul o más amarillo, con eso determina la cantidad de azul o de amarillo que lleva. Para mí es la joya de la corona. Para mí es la mejor máquina que hay. Tanto esta como aquella máquina, para mí son las mejores. Son máquinas de 4 y 6 colores. Hay mil pliegos la hora, a 7.000, a 8.000, a 11.000. Depende del cartón, así lleva la máquina de velocidad. Lo que tenemos en la mano es un pliego que acaba de salir de la troqueladora. Para poder troquelar este pliego nosotros lo que necesitamos es un útil que le llamamos troquel. El troquel lo que hace es golpear. Cuando entra el pliego se posiciona encima, golpea contra el chasis de la máquina y lo que nos hace es hacer todo el cortante del pliego y además todos los hendidos para que luego se puedan doblar. Esto es la ubicación de troqueles, donde se ubican todos los moldes, como si dijéramos, de cada tipo de caja lleva su molde. La segunda parte de la máquina es la expulsión. En esa parte lo que hacemos es limpiar todo lo que nos sobra de la caja que no tiene que llegar al cliente. Más tarde, en la tercera parte de la máquina, lo que hacemos es separar la pinza y romper la caja y que podamos paletizar acorde a lo que el cliente nos ha pedido. En 4, en 6, en 8. Bueno, pues cada unidad de esas ya es una caja que hay que meter en el plegado. Luego, durante todo el proceso, todas acaban plegadas y pegadas. De unas maneras o de otras, pero todas en esta sección acaban dobladas y pegadas. Cada variación de un milímetro en una caja significa hacer un troquel nuevo. El troquel está formado por una madera, unas cuchillas, que son las que cortan, y unos hendidos. Cualquier variación que tú hicieras dentro del dibujo de la caja significaría tener que tirar esa madera porque no admite modificaciones. Porque si yo recorro esto un milímetro, significa que esta también hay que recorrerla un milímetro. Entonces, al final, troqueles, tenemos la tira, muchísimo. Cada día y cada caja es un mundo diferente. Sí, sí, sí. Y cada día es más grande. Ahora mismo el parque de troqueles viene a ser como de unos 4.000 troqueles. Las cajas que me gustan mucho son, por ejemplo, las de Pescao, las de Pescanova. Son cajas bonitas, que las ves y dices, la caja más bonita y tal. De Pescanova, que es una doble barandilla con dos cordones de cola. Es una tapa, una tapa de un kilo y de doble barandilla. Hay algunas que solo son tapas, pero la tapa va completamente impresa. Colores azules de mar, azules bonitos. Lo que hacemos es predoblar las dos patillas que lleva a las extremidades y dar cordones de cola para hacerla más rígida de ahí y luego ya es automontable. La montan allí mismo en los barcos, automontable. Sería la tapa. El fondo, pues en otra máquina la estamos haciendo. Por ejemplo, somos líderes mundiales en el sector de la pesca, en especial en el camarón congelado. Las cajas de marisco, una particularidad que tienen es que directamente envasan con agua. Entonces tienes que tener tintas resistentes al agua, que la caja no se cale, que admita ese envasado. Aquí tenemos la prueba de pick-up, que es un material con un tratamiento en masa, que soporta sumergido manteniendo las características, como digo, 24 horas sumergido y sigue manteniendo la rigidez. A nosotros nos gusta diferenciarnos por la innovación. Ahora mismo el 50% aproximadamente del volumen de la producción que hacemos en San Cayetano se exporta. Por todo el mundo, porque por ejemplo, mira esta que tengo aquí en la mano, Nicaragua. Lo más cercano que tenemos, ahí a la vuelta a la esquina de Nicaragua, Honduras, Ecuador, Argentina. Fue una de las primeras empresas que tuvo un centro dedicado a Limas de Masí en Buecillo. Para desarrollar envases y estudiar materiales para poder evolucionar y para poder salir de las fronteras de España y de Europa. Trasladar un producto de un valor añadido reducido, como es el cartón, a 60 países en el mundo en transporte marítimo. Y con la penalidad del tiempo que tarda el transporte, lleva mucho desarrollo y mucha innovación detrás para poder hacerlo. Conseguimos, con ese desarrollo, llegar fuera de Europa con materiales que no se mojan, con cartones que funcionan casi como si fueran plásticos. Y consiguiendo, con pegados especiales y colas especiales que aguantan altas temperaturas y muy bajas temperaturas, hemos conseguido llegar a hoy en día a ser libres en el sector del marisco congelado, a nivel mundial. Se pueden hacer seis puntos. Seis puntos las llamamos, que lleva seis puntos de pegado. Esta caja está preparada para resistir el congelado, temperaturas en calor primero en los contenedores y luego de frío al entrar. Esta caja es una caja muy bien ideada. Puedes echar agua y no te se va. Va directamente al barco, a las bodegas del barco y según están pescando van montando cajas y envasando y congelando langostinos, cigalas, lo que sea. Estamos poniendo en marcha una patente nueva a nivel mundial en la cual vamos a producir envases con fibra moldeada. Productos de pulpa ya existen en el mercado. De hecho, si os fijáis, las bandejas de huevo históricamente siempre han ido envasadas en bandejas de pulpa. Nosotros queríamos hacer algo diferente, algo que nadie hiciera. Cuando hablamos de pulpa, estamos hablando de fibra de celulosa, que es de lo que nosotros partimos. Nosotros venimos generando cada día entre 25.000 y 30.000 kilos de residuo de cartón de nuestro propio proceso. Había que darle valor añadido y con esos 30.000 kilos diarios se podían hacer muchas cosas. Bandejas que una vez laminadas se comportan como una bandeja de plástico. Soluciones para lo que ahora mismo se empezaba a convertir en un problema. Determinados materiales que son muy difíciles de reciclar o de compostar. Esto es cartón y la gran diferencia es que yo lo puedo tirar al jardín y en 90 días ha desaparecido. Es muy importante y habría que dejar de manifiesto que cualquier sustancia plástica producida en los últimos años, desde que se inventó el plástico, existe en la actualidad. En el mejor de los casos estará presente en otro envase de plástico reciclado. Y en el peor estará en nuestro cuerpo, estará en el fondo marino, estará... Entonces esto es algo que creemos que puede cambiar el mundo, porque realmente lo que estamos hablando es de conseguir un envase que puede competir con el plástico, pero es cartón, es papel. Y permiten meter productos en atmósfera modificada. Es decir, que sin necesidad de meterles en un congelador aguantan más tiempo que el que por sí solo deberían aguantar. Se introduce un gas que lo que hace es alargar la vida del producto. Esa atmósfera modificada tiene el inconveniente de que al ser gas tiene que quedarse ahí, no se puede escapar. Y hasta la fecha en cartón no había una solución 100% que garantizara que un gas quedaba... ...porque al final el cartón es poroso, al final el cartón tiene microporos... ...y ahora mismo con este producto se puede garantizar al 100%. El producto, además de ser sostenible medioambientalmente, ha de ser sostenible económicamente. Y esa es un poco también la gran ventaja de este producto, que no es más caro que un envase plástico normal y corriente. Siempre encontramos cosas nuevas en el cartón, como solemos decir en este gremio, es una materia viva. Aquí tenéis, por ejemplo, una aplicación que sustituye perfectamente lo que es un case, una caja de polipropileno de un DVD. Conseguimos el efecto memoria, la memoria plástica en cartón, lo cual es absolutamente revolucionario... ...porque hasta la fecha esto no lo ha podido hacer nadie. El secreto de todo esto está en el proceso. Yo tengo un entrelazado, una red de fibras que están, aquí está la clave, en tensión. En tensión, es decir, como las cuerdas de una guitarra. Por lo tanto, tienen memoria, recuperan. Este efecto de poder recuperar, que es lo que me permite colocar el DVD, solo se puede hacer en plástico, pero ya se puede hacer en cartón. Para mí el envase de futuro se tiene que parecer algo así, añadiendole varias cosas. Uno, el plástico tiene que ser reciclable y renovable. Hoy en día se está trabajando en plásticos a base de fécula de patata o de maíz. Además, necesitaríamos terminar uno de los desarrollos que estamos haciendo y es ponerle imagen a estos envases. De tal manera que en un solo envase podamos llenar, transportar, llegar a los lineales, llegar al consumidor... ...y que lo consuma sin tener que gastar platos en su casa. Es decir, el objetivo es que en una sola pieza resolviéramos todos los problemas. Esto es un foto automático, o sea, todo el cliente lo recibe así y lo único que tiene que hacer es esto. No es de las más difíciles, las hay más difíciles todavía. Hemos hecho varias cajas para un cliente además de Valladolid, que fue muy curioso porque hicimos una pequeña encuesta entre nosotros para ver cómo se armaba esa caja. Yo muchas veces veo por ahí las cajas, cómo las tratan, o sea, que llegan y ras, digo, para eso me he dado yo tanto en hacerlas. No todo el mundo sabía armarla y era un sencillo botiquín. Esos productos tan fantásticos que hacen muchos de nuestros clientes puedan llegar al consumidor final en sus mejores condiciones. En muchas ocasiones no lo llegamos ni a ver porque solo sirve de transporte para llegar al lineal y según llega al lineal lo tiran al recorte. Muchas veces te llevas un pleco a casa para decir, mira, mira qué caja he tirado hoy y tal, qué bonita. Se le deseas a tu madre, a tu padre. Seguimos hablando de innovación. Hemos querido conocer a fondo otro producto nuevo nacido en nuestra comunidad. Un salvavidas para motoristas, que en Castilla y León, ya lo saben, son muchos. El invento protege su cuello de posibles golpes. Es un protector cervical. Julio Abajo y 37 años. Soy ingeniero y ahora soy empresario. Porque teníamos un producto que pensábamos que era suficientemente ganador y decidimos montar una empresa no solo para este producto, sino para más productos de motoristas. Gestionar todo lo que ello conlleva y además veníamos del mundo de ingeniería y el empezar a hablar con proveedores, con distribuidores, con fabricantes de materia prima, con operarios, es muy complejo. Pues yo creo que llevarte el trabajo a casa, el no desconectar las 24 horas del día y seguir pensando y pensando y en que los pequeños problemas, pues hasta que no le solucionas le sigues dando vueltas en la cabeza. Yo todavía no he visto ninguno, pero creo que lo mejor será verlo alguien utilizándolo. Que Moveo City sea una empresa referente en el mundo de la moto y de los elementos de protección, no solo de la moto, sino de deportistas que hacen actividades con cierto riesgo. Todo sucede en décimas de segundo. Un golpe se con la parte trasera de la moto y el conductor cae hacia atrás y se lesiona el cuello. Apenas hay tiempo para reaccionar. Afortunadamente aquí el motorista sale ileso. Le vuelven a colocar en su sitio. Y de nuevo, otro golpe. Esta vez comprobando las consecuencias a cámara lenta. Es una de las muchas pruebas que se han tenido que hacer antes de sacar al mercado este protector cervical de uso diario al que han bautizado como Moveo Brace. Nuestro eslogan, nuestro emblema es Everidee y Everiware. O sea que lo puedes usar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier día, porque te vale para actividades de campo, para actividades de venir en moto a trabajar. Cada día de hoy los productos que había de este estilo, enfocados a la protección cervical, estaban prácticamente únicamente pensados para la competición. Un uso de unas determinadas horas y para un nivel muy alto de competición, básicamente. Nosotros lo hemos querido llevar un poco más al usuario de calle. Pero, como aseguran, conseguirlo no ha sido fácil. Han necesitado tres años de trabajo de laboratorio, muchas pruebas y numerosos ensayos. El equilibrio entre seguridad y comodidad ha sido siempre su punto de partida. Si el producto es muy complejo, muy farragoso a la hora de usarlo, al final el usuario no se lo pone. Con lo cual, la seguridad que nosotros queremos que este producto proporciona, pues realmente no la haría. Que este sistema es para usarlo diariamente, que lo puede usar cualquiera y que es muy fácil de usar. El sistema se ancla directamente, o sea, con este sistema de apertura que podemos ocultar. Y se liberaría con el botón rojo que tenemos en este. La principal característica, aparte del diseño ergonómico, es las bisagras flexibles que le diferencian de otros productos. Estas bisagras flexibles te permiten ponértelo y quitártelo cómodamente si llevaras una chaqueta, como he hecho ahora, o integrarlo a través de estos sistemas de fijación, de estos ojales, a una chaqueta. Es lo que han patentado un sistema de bisagras flexibles, fácil y cómodo, que se fabrica mediante inyección de plástico. Un proceso para el que están utilizando las infraestructuras de la Fundación Cidaut y que tiene, en la construcción de la pieza de carbono, su parte más complicada. Como desde que partimos de las telas, a como esta pieza queda barnizada, serigrafiada, cortada con la geometría, es, digamos, la pieza más compleja de fabricación y de llegar al elemento final, porque luego encima hay que ensamblarla con el resto del protector. Más compleja, dicen, está siendo su industrialización. Lo han puesto a la venta en diciembre y aseguran que ya tienen más pedidos de los que pueden asumir. Su intención es comercializar en su primer año 10.000 unidades con destino a Alemania, Italia, Reino Unido y, por supuesto, España. Estados Unidos lo dejan para más adelante. Actualmente estamos distribuyendo a toda Europa y nuestra idea es, en el futuro, ir a Estados Unidos, ir a Japón, ir a Australia. Este es el sistema de regulación de la talla, que no necesitas piezas adicionales, simplemente una llave esta. Estamos empezando a trabajar con fabricantes de chaquetas para que nos adapten sus chaquetas a los distintos sistemas de unión que tenemos, pues para que la chaqueta ya venga preparada, para que tú, sin necesidad de utilizar un arnés o un pequeño arnés que distribuimos con la caja, pues te lo puedas poner y te lo puedas quitar a la vez. En España estamos teniendo el privilegio de contar con empresas que están en la vanguardia mundial de la investigación en materia de seguridad vial, especialmente relacionada con uno de los colectivos más vulnerables que hay en la carretera, que es el motorista, precisamente. Ahora a nadie se le ocurriría ir sin casco. Yo os digo que con este sistema de protectores cervicales nos pasa lo mismo. Una vez que te lo pones, cuando ya no lo llevas, te sientes como que te falta algo y realmente te aporta ese plus de seguridad que actualmente no disponemos de él. Los expertos auguran a este protector cervical un futuro prometedor y esperan que, como con el casco, los motoristas puedan hacer rugir sus motores con mayor seguridad. Si tienen una hipoteca, tienen también una relación estrecha y duradera con el Euribor, ese indicador que determina con sus subidas y bajadas qué pico más o qué pico menos tienen que pagar en sus cuotas mensuales. El año pasado llegó al mínimo histórico, pero ya vuelve a subir poco a poco. El Euribor es nuestro término de hoy. La definición que hoy toca es el Euribor. Es muy utilizado en los bancos, en las entidades financieras, y no es más que el tipo de interés de los bancos europeos cuando se prestan entre unos a otros dinero. El Euribor se le añade una prima de riesgo, que hablaremos seguidamente. El Euribor es porque los bancos no es que no tengan dinero, sino que lo tienen invertido. El dinero que han invertido los ahorradores lo tienen invertido, asimismo, en prestarlo a otros clientes, en comprar acciones en bolsa o bien en ser ahorrado. No tienen en un momento determinado liquidez suficiente y tienen que ir al mercado de capitales, a otros bancos, a solicitarles dinero. Pero si el banco que está solicitando dinero no ha tenido los suficientes beneficios en el trimestre anterior, por ejemplo, el banco que va a dejar el dinero lo pondrá al Euribor, al interés medio que hay en la zona euro, más una prima de riesgo atendiendo a la disminución de esos beneficios que haya tenido ese banco en el trimestre anterior. Los ayuntamientos han sido protagonistas esta semana. La Junta les transfiere 90 millones de euros en el llamado Plan Extraordinario de Apoyo Local, traducido, dinero contante y sonante para pagar facturas que a muchos municipios se les acumulan y para fomentar el empleo. Los ayuntamientos de Castilla y León deben mil millones de euros a los bancos. Es la deuda viva, a esa hay que unir la que tienen contraída con los particulares. Época de vacas flacas y de asfixia económica en la que los ingresos merman, pero no los servicios que demandan los ciudadanos. Bajando los presupuestos en fiestas, haciendo quizás menos obras, haciendo menos cosas. Lo que pasa es que los ayuntamientos tenemos muchas competencias, competencias propias y competencias impropias que no son nuestras, que al final nos vamos haciendo cargo sin que nos llegue financiación. Un panorama de endeudamiento al que no ayuda la caída en las aportaciones del Estado y la Junta. Quizás la situación sea, o más insegura, porque no estás seguro nunca de que el de arriba te va a decir que sí. Aunque insuficientes, siguen llegando fondos. Esta semana la Junta repartía 90 millones de euros. Su destino, crear empleo y algo que también es muy importante, afrontar el gasto corriente. Estamos también, como no, sosteniendo lo que es el día a día de vuestra actividad. Pero detrás del día a día de vuestra actividad vuelve a haber ciudadanos y vuelve a haber también, no lo olvidemos, empresas proveedoras que van a verse beneficiadas. Atados de pies en manos y con los proveedores llamando a la puerta a los ayuntamientos, solo les queda aguantar la tormenta mientras esperan una ley de financiación local que parece no llegar nunca. Uno de los problemas que plantea la financiación local es el estado actual de los impuestos municipales. Los impuestos municipales actuales son impuestos un poco obsoletos. Esta situación tendría que ser objeto de revisión. El impuesto sobre bienes inmuebles, que es el principal impuesto de los municipios, sería conveniente que los valores catastrales, que son la base de este impuesto, se fueran paulatinamente, para no provocar una gran contestación social, aproximando a los valores reales de los inmuebles. Incluso en alguno de estos impuestos, como es el impuesto sobre la Arlenta, sería posible ceder en favor de las corporaciones locales alguna competencia normativa. Y este reparto de los grandes recursos del sistema no se hiciera, como siempre se ha hecho, a dos bandas, Estado y Comunidades Autónomas, sino que se tuvieran en cuenta los tres niveles de administración territorial que existen, Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales. Hay más noticias en la actualidad económica, se las contamos ahora de forma resumida. La minería volvió a parar. El miércoles secundaron su primera jornada de huelga del año y ese mismo día, el grupo minero de Vitorino Alonso anunciaba un nuevo expediente de regulación de empleo que afectará a mil trabajadores de Uninsa y Coto Minero Cantábrico. De prosperar, la minería de Castilla y León se quedará sin un solo trabajador en los pozos. Castilla y León apuesta por liberar la producción de bioenergía. La Junta ha aprobado el primer plan de bioenergía que se creará en España con el objetivo de aprovechar las más de 70 millones de toneladas de residuos agrícolas y forestales que se generan en la comunidad. El plan, dotado con 270 millones de euros, contempla 116 acciones y medidas y la creación de 4.700 puestos de trabajo. La compraventa de viviendas se desploma en Castilla y León. Los últimos datos del INE correspondientes a noviembre confirman una caída del 20% con respecto al mismo mes del año anterior. El descenso ha sido muy superior al registrado en el conjunto nacional donde apenas se superó el 6%. Nos vamos. Les recordamos que tienen a su disposición nuestro correo electrónico madeinzil.es para que nos digan lo que quieran. Volvemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.